Bueno, empecé de muy chico, estudié flauta dulce, después estudié guitarra y piano, y después me decidí por el piano como instrumento principal, hice piano con algunos instrumentos más, y siempre sentí que era poco, así que finalmente terminé estudiando dirección en cristal, a la vez que dirigía coros, hice una maestría en piano en Estados Unidos, después hice otra maestría en dirección en cristal, desde la Universidad Johns Hopkins, el conservatorio Pivot y esa universidad, ahí terminé el doctorado de música, y gracias a Dios pude desarrollarme como músico desde un lado distinto a la carrera habitual, digamos. Concursé para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, y gané, dirigí ahí por varios años, en Teducigalpa, y mientras estaba en Honduras fui como director invitado en diversos países, y poco a poco mi carrera se fue enfilando más a esta forma de divulgar, sentí que mi mensaje, no tanto como director, sino como divulgador de música, era muy importante, así que básicamente me enfoqué en eso, si bien sigo dirigiendo y sigo tocando, pero me encanta ver los ojos brillantes, como dice Benjamin Sander, los ojos que se abren cuando la gente escucha cosas, pero que se las muestran desde otro lugar, y me parece que eso, para mí, es suficiente para sentirme realizado profesionalmente.